Bien, en principio quiero agradecer a la gente de Fragata que nos ha permitido realizar esta nota tan importante para nosotros y en segundo lugar, hacer un breve recuerdo para poder enganchar lo que vamos a escuchar ahora porque se viene la gran noche de las discos Ramos Mejía y parece mentira poder llegar a entrevistar a la persona que manejó de verdad, quien tiene la llave de la noche en Ramos Mejía, que es el señor Jorge Velázquez Jorgito, ¿cómo te va? Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo andas Marcelo? ¿Todo bien? Bueno, qué gusto verte Sí, hace bastantes años que nos conocemos Sí, mucho y la verdad honestamente que yo ansiaba tener esta charla contigo porque además Ramos fue explosivo en materia de la noche, de las discos, casi venía todo el mundo a Ramos y vos fuiste un integrante fundamental de la noche para que esto pasara Sí, realmente, bueno, soy uno de los que pocos quedan acá en la zona pero sí, yo estoy del año 80 cuando arranqué en Jonas Ancó así que, bueno, soy partícipe de todas las fiestas de las noches de Ramos Mejía y las recuerdo casi todas Me acuerdo en principio llegar a Jonas cuando todavía las luces estaban apagadas se escuchaba la música de Marcelo López que se estaba probando y vos preparando la tarjeta para todos nosotros, salíamos a la noche de Ramos ¿Qué gran boliche fue Jonas? Sí, sí, Jonas Ancó marcó una época muy linda bueno, fue una discoteca como todas para pareja que se llamaban Buat y después, bueno, terminamos haciendo baile nosotros los días viernes mi amigo Opin Fernández, que lo conocen casi todos, pobrecito ya no está, está en el cielo pero bueno, maravillosa la fiesta que hacíamos con El Gordo y con Carlitos Soría después todo un staff, estaba Sergio López, lo conocen, Chochi que va a hacer una fiesta conmigo ahora en estas semanas y bueno, todo un staff enorme, Mario Foglia, Cuchu, qué sé yo había millones de nombres, Kike Carrasco, mucha gente había en el staff nuestro y bueno, compartíamos muy lindas fiestas los días viernes en Jonas Ancó Bueno, yo no quiero perder tiempo porque en este primer informe la semana que viene vamos a charlar un poquito de la noche pero tenemos dos fechas fundamentales en Pinar de Rocha en octubre Sí, tenemos una el sábado 12 de octubre, que es la fiesta soñada por todos que justamente vamos a hacer el reencuentro de Moon, lo que era el antiguo Forexport que vos fuiste partícipe también de esa fiesta porque vos eras tarjetero en esa época de Forexport Bueno, después Forexport cambió de firma y se denominó Moon Ahí arrancamos nosotros con la matiné en el año 82, 83 y bueno, duramos 10 años hasta que después nos tuvimos que ir porque bueno, el Maldonado cubría mucho, trajo muchos problemas Entonces, el sábado 12 hacemos el reencuentro de Moon con toda aquella gente linda de acá, de Ramos, de Aedo bueno, de todas las zonas de acá que iban todos a bailar a Moon pero la mayoría de Ramos y de Aedo y bueno, vamos a traerle un show muy lindo Igualmente, están todos invitados, ¿no? La gente de Moon y todo Ya le hemos hablado a la mayoría de los chicos que bueno, ya no son tan chicos, son grandes la mayoría van a venir justamente me tengo que cruzar acá al banco que hay una de las chicas que era tarjetera mía ayer fui al banco y me la encontré y me dice Jorge, no puedo faltar esta fiesta Bueno, entonces, están todos invitados inclusive toda la gente de Aedo que me invitó el día fin de semana fuimos a comer un asado también me dijeron que van a venir así que bueno, estamos muy contentos el sábado 12 con un show en vivo de Amar Azul vamos a estar en Pinar de Rocha, por supuesto en el legendario Pinar de Rocha hacemos la fiesta del reencuentro de Moon ¿Te falta decir la hora? La hora abrimos a partir de la cero hora 23.30, cero hora, abrimos cualquier cosita 11-3482-0647 es mi celular me llaman y yo los invito para que vengan a la fiesta con todos los amigos que tengan Bueno, pero me voy al final de octubre ahora esto es Moon, la fiesta de Moon Eso es ¿Y qué pasa finalizando octubre? Y el viernes 25 el viernes 25 es como para nosotros un preferido porque como el domingo, viste, están las elecciones muchas discotecas los sábados no abren entonces elegimos el viernes 25 de octubre para hacer la fiesta homenaje histórico de todas las discos de Raúl Mejía de Crash, de Moon, de Forestport de Juan de los Palotes y de Pinar de Rocha Daniel Bellini me cedió el espacio para que me dice bueno, vos sos el referente de la noche de Raúl Mejía entonces quiero que hagas el homenaje histórico de las discos de Raúl Mejía entonces bueno vamos a intentar de que explote esa manzana tan grande como Pinar de Rocha así que también están todos invitados van a ir todos los DJs de esa época tenemos a Marcelo López a Richie Yato Muñoz a Mario Verón a Oscarcito Escalada de Juan de los Palotes a Ricky Ciarreta de Crash a Alex Ballester de Forestport bueno, van a estar todos los DJs y va a haber muchos DJs invitados también va a estar invitada la gente de la radio R80 que me llamó Franco para decirnos que va a venir con mucha gente y bueno, de varias discotecas van a venir muchos DJs invitados como Jorge Slosh que es un amigo mío que también hice fiestas en la matinee de Mirage y bueno, está invitado para esta fiesta o sea, va a ser una muy buena fiesta bueno, están todos invitados también eso es el viernes 25 de octubre viernes 25 ¿a qué hora es la entrada? bueno, esa fiesta empieza a las 22 horas porque mucha gente ya está acostumbrada a ir a las fiestas ochentosas y va a partir de las 22 horas ¿va a haber Air Wind & Fire? bueno, va a haber te cuento va a haber un mandejeo de pizzas va a haber champán va a haber vinos bueno, va a haber de todo ese día si vos querés adquirirme una mesa también, llamame no hay ningún problema ahí estamos para que esas personas pueden pasar por si no tomaron nota de tu celular pueden pasar por Pinar y reservar allí o directamente tienen que encontrarse contigo no, se tienen que encontrar conmigo o si no, bueno si van a Pinar ahí van a vender entradas anticipadas se venden anticipadas a muy bajo costo a 150 pesos así que pueden pasar por Pinar de Rocha para la fiesta del viernes 25 Jorge, gracias por todo no te muevas que vamos a recordar un poco para la próxima semana que fue Ramos en materia de nocturnidad y de las discos ¿te parece bien? bueno, dale Marcelo un abrazo grande a todos y los espero en las dos fiestas sábado 12 de octubre viernes 25 de octubre un abrazo para todos un lujo para Buenos Aires hoy el señor Jorge Velázquez un abrazo grande a todos